Tía de Intia Esprilla llega como asesora del Ministerio de Interior. La nueva asesora también ha sido contratista de varias entidades públicas, entre ellas la Unidad de Gestión de Riesgo. En la página de la Presidencia de la República aparece el nombre de Selma Beatriz Esprilla Coronado, tía paterna del senador de Alianza Verde Intia Esprilla. La nueva asesora es ingeniera agronómica de la Universidad Nacional. Tiene una especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y una maestría en Crisis e Intervención Humanitaria y Acciones de Desarrollo. El último cargo de Asprilla fue en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y también se registran otros trabajos en administraciones basadas en la alcaldía de Bogotá. La emisora doble un radio consultó al senador sobre este nombramiento y aseguró que no tuvo nada que ver con el nombramiento, que además su relación con el ministro Luis Fernando Velasco no es buena.